Hay que apoyar a Europa, para que Europa apoya a Melilla. Porque si no, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a demandar? Ha dicho muy bien la candidata. ¿Qué vamos a demandar? Si a nosotros no nos interesa Europa, a Europa no le interesa Melilla. Por lo tanto, si aquí no vota nadie, o votamos muy poco, pues comprendan que Melilla le interesará poco. Tendremos poca fuerza moral para luego reclamar. Por lo tanto, Melilla debería estar a la cabeza de España votando, pero por lo menos debemos estar a la media nacional. No podemos alejarnos de lo que hace el resto de los españoles. Melilla tiene cada día que aproximarse y ser más europea. Y para ser más europea tenemos que votar Europa. Porque el bienestar, el futuro, la tranquilidad, la soberanía, todo está en Europa. Así que España necesita Europa, Europa, España y Melilla, evidentemente, como parte de esta nación no tiene más remedio que estar ahí. Así que a los melillenses, estas elecciones sí nos importan. Sí nos importan. No vayamos a pensar que estas no son, porque estas no son las elecciones locales o autonómicas, ni las generales. Sí nos importan. Y hay que votar un partido fuerte, porque Europa luego se vertebra con un partido fuerte, para poder cambiar a mejor la vida de todos los europeos, y nosotros somos europeos. Así que otra aventura no interesa. Aventuras personalistas, esas no van a ningún sitio. Pero hay que votar y a los melillenses nos interesa mucho estas elecciones. Así que por lo menos vamos a dar testimonio de nuestra fan europeísta y de nuestro apoyo a Melilla votando. Apoyamos a Melilla votando. Así que por favor, melillenses, ir a votar, que eso es bueno para todos y para nuestro futuro. Y claro, la opción mejor que hay, ustedes dirán que soy muy subjetivo. Bueno, intentaré ser más objetivo, lo más próximo a la objetividad, pero yo creo que por sentido común entiendo que la mejor opción del Partido Popular es la que pueda apoyar, la que está apoyando, y va a seguir apoyando sin ninguna duda, sin dudas, apoyo sin dudas, sin matices, en nada, el Partido Popular a Melilla. Y nos la jugamos. Así que lo que pido es el voto para el Partido Popular. Y tenemos una candidatura estupenda, con Arias Cañete, que es el político español que más sabe de Europa, de todo lo que es la normativa europea en economía y demás, lo ha demostrado. Por haberlo demostrado, y lo tiene además en su currículum como el mejor que ha negociado con Europa medidas positivas para España. Y luego tenemos nuestra candidata Sofía Cedo, una chica joven con mucho empuje, que ya lo conocen ustedes, que es muy buena candidata. Así que tenemos la mejor candidatura local y nacional. Así que Partido Popular adelante y voten por favor. Gracias.